Si quieres abrir Call of Duty Black OPS 6 y te aparece el error diciendo que tu tarjeta gráfica no tiene versión correcta de controlador, esto pasa porque tu PC no tiene la última versión del controlador NVIDIA, por lo que en este tutorial te enseñaré cómo descargarla para que puedas jugar Call of Duty. Call of Duty Black OPS 6 y te aparece el error diciendo que tu tarjeta gráfica no tiene ninguna versión correcta de controlador, que tu tarjeta gráfica no tiene ninguna versión correcta de controlador, que tu tarjeta gráfica no tiene ningunaormuş de controlador, que tu tarjeta gráfica no tiene sealing herramienta gráfica no tiene ninguna versión correcta de controlador, o si sabe que temüşas tengasakte rendimiento con un pedalexio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.